Hoy tomé la decisión de comunicarle que después de tantos años me voy a retirar del fútbol profesional. Con los Tuzos, en donde jugó 176 partidos en 9 torneos cortos, pudo marcar 64 veces. Ahí consiguió un título de liga, dos copas de la CONCACAF y una copa sudamericana. Un palmarés envidiable para cualquier jugador hidalguense. Pachuca le organizaba un partido de despedida ante las leyendas de Cruz Azul y con un emotivo discurso y lágrimas en sus ojos, se retiraba de los empastados para continuar su carrera como director técnico. Andrés, tú sabes lo mucho que te quiero y lo que te extraño el día a día. A Guillermo Álvarez, gracias, gracias por el cariño. Sentí los colores y lo siento día a día. Amo a Cruz Azul. Gracias, gracias. Gracias Pachuca por todo lo que me da. Los amo, los amo, todo a mi amo.